Gracias, Jazmín. Qué gusto me da saludarlos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Se terminó la espera. Hoy arranca el torneo mexicano y el equipo de San Luis estará enfrentando al equipo de los Tuzos del Pachuca 9 de la noche. Pero mientras se está por arrancar el torneo, Tigres sigue trabajando en el armado del equipo a días de su debut en este torneo venidero. Pero, ¿quién es este refuerzo que estaría llegando al equipo de Tigres? Se llama Marsilio Florencio Motafirlo, mejor conocido solamente como Nino. Este central brasileño que estará llegando al equipo de Tigres proveniente del Fluminense de la Serie A de Brasil, campeón medallista olímpico con la selección brasileña, convocado regular a las categorías inferiores y que tiene grandes posibilidades de continuar su carrera en la selección mayor. Esta sería la bomba de los fichajes para todo el fútbol mexicano y la otra vez la estaría dando el equipo de los Tigres. ¿Qué falta para que se haga oficial? Pues que estampe la firma. Se habla que ya hay un acuerdo entre el jugador y directiva y también la directiva del Fluminense que estaría dejando libre al jugador tras recibir seis millones de dólares, que es lo que se dice estaría pagando Tigres por los servicios de este defensa central. Y bueno, pues también lo que sucede ya con los que están integrados es este otro refuerzo. Jesús Angulo que no había podido entrenar porque estaba contagiado de COVID. Bueno, el día de ayer se integró al entrenamiento del equipo de Tigres por primera vez desde que pues llegó a la institución, superó el positivo de COVID. Ya se puso las órdenes del cuerpo técnico y está en posibilidades de debutar con el equipo de Tigres. Que ojo, el partido cambió de día y de horario. Ya no se jugará el duelo de Tigres como lo anunció el propio club a través de un comunicado y también la Liga MX. El partido estaba programado para disputarse el sábado, el partido allá en Torreón. Sin embargo, por los casos positivos de Tigres que ahí como lo lee, los resultados arrojaron en el plantel varonil 12 casos positivos. Por esta razón el juego entre Santos y Tigres será movido para el próximo miércoles. No se va a jugar el sábado. El partido se reprogramó. Y también bueno, pues lo que sucede con los rayados del Monterrey porque pues también tuvieron modificación en su partido. Pero no se asuste, se va a jugar el mismo día. Simplemente pues como quedó libre el horario de las 19 horas, que era la hora que iba a jugar Tigres, pues dijeron las televisoras, pues vamos a reajustar también el horario de juego de rayados que era a las 5. Lo movieron dos horas para más tarde. Será a las 7 de la noche el partido en el Gigante de Acero mismo día. Solamente con dos horas de diferencia el partido entre el equipo de Monterrey y Querétaro. Y bueno, pues también lo que sucede con Luis Romo que dio positivo. No va a poder debutar con el equipo de los rayados del Monterrey. También tiene COVID. Siguen presentándose casos dentro del fútbol mexicano, dentro del fútbol regiomontano. Luis Romo el día de ayer pues fue anunciado por parte del Club de Fútbol Monterrey que dio positivo a coronavirus. Está aislado, es asintomático y simplemente hay que esperar que salga el virus del cuerpo del futbolista para que pueda integrarse de nueva cuenta a los entrenamientos y poder hacer su debut con la camiseta del Monterrey. Y quien ya está entrenando y que anda con todo es Rodolfo Pizarro. El equipo rayado a través de sus redes sociales publicó estas imágenes donde vemos a Pizarro pues con toda la actitud haciendo trabajo en el gimnasio, después en la cancha con balón, vean, haciendo pues ahí algunas jugadas que esperemos verle muchas veces en los partidos porque él mismo dice que llegó con una actitud ganadora, con ganas de triunfar y de lograr más títulos con la institución al día azul. Y después el mismo Pizarro en sus redes sociales lo publicó, pone muy feliz de estar aquí y de defender esta playera azul y blanco. ¿Y quién creen que le respondió? Alexis Vega, que todavía se vuelve a encender esa llama de la esperanza para los aficionados rayados porque le puso ahí un par, varios pares de ojos, así como que, a ver, entonces, ¿estás feliz de estar en rayados? A ver, cuéntame más, prácticamente le dijo. Y Pizarro le responde con corazoncitos azules del color de los rayados y unos ojos de estrella que dice como que, pues, anímate, compadre, porque Alexis Vega sigue sin firmar renovación de contrato con las chivas y a unos días de que arranque el torneo se vuelve a encender la llama de la esperanza para el Monterrey y sus aficionados con Alexis Vega, que ahí por lo menos deja claro que lo sigue pensando un poco. Y bueno, pues, también quien está emprendiendo ya una nueva aventura, un nuevo sueño es Orbelín Pineda, el futbolista mexicano, ex jugador del Cruz Azul, ya viajó hacia España donde se estará integrando al Celta de Vigo, el futbolista mediocampista de la máquina cementera, que fue campeón con el Cruz Azul, se despidió de sus familiares, de sus amigos, los medios de comunicación estuvieron, por supuesto, presentes en la salida y en el aeropuerto y dio algunas palabras Orbelín Pineda. Sí, me va bien, creo que bien se vio, creo que le dejó una estrella al escudo y bueno, también creo que la pongo por la puerta de la frente, no tengo nada dado a nadie, y ahora sí que me toca experimentar una expresa linda y bonita. Y los que sacaron un resultado importantísimo son los Sultanes de Monterrey, que ganaron cinco carreras por tres al equipo de los Charros de Jalisco en el segundo partido de la serie semifinal, en busca de llegar a la final de la Liga Mexicana del Pacífico, así cayó el out 27 de esta manera, Sultanes se complicó un poco, estaba perdiendo cuatro por uno, después le dio la vuelta para poder arrebatarle el triunfo al equipo de los Charros de Jalisco y así ganar el segundo juego de la serie, Sultanes cinco, Charros tres, uno por cero perdían, perdón, en la octava entrada y fue cuando cayeron rally de cuatro carreras para los Sultanes que les dio el triunfo. Y vámonos con lo que sucede también increíble, impresionante lo que pasa con Novak Djokovic, que no se quiere vacunar, él dice que no necesita de la vacuna para el COVID-19 y pues todos los estatutos de competencia de tenis profesional piden que cada jugador o cada deportista, tenista tiene que estar vacunado. Se había hecho una excepción para Novak Djokovic, que es el número uno ranqueado del tenis y ya estaba feliz, agarró sus maletas como lo podemos ver ahí en la pantalla, viajó a Australia para el abierto de Australia y sabe que al llegar allá el gobierno dijo pues los organizadores del abierto podrán decir lo que sea, pero aquí a mi país no entra ningún extranjero que no esté vacunado y sabe que le cancelaron su pasaporte y lo deportaron. Esto generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales, hasta el propio padre del tenista pues ya dijo que esto es un acto criminal, que lo trataron como tal y que no debe de ser así, algunos apoyando a Novak por decir que pues está pues él en la libertad de decidir si se quiere inmunizar o no y bueno pues esto ha cargado bastantes críticas y memes sobre todo, como este dice Novak Djokovic en el aeropuerto de Melbourne donde está pues pegando con su raqueta a todos aquellos que lo quieren sacar de la terminal, como la película y ahí vemos a Novak Djokovic con sus maletas que no puede salir de la terminal del aeropuerto, después Rafa Nadal que dicen que está detrás de todo esto porque pues Novak Djokovic si gana supera tanto a Federer que lo vemos con el pasaporte supuestamente de Djokovic y Nadal porque están empatados en los más ganadores en Grand Slam y aquí pues también dicen Novak Djokovic 1, Rafa Nadal 0 y Roger Federer 0 en deportaciones oficiales. Así las cosas dentro de lo que sucede, buscándole también el lado del humor a esta situación compleja de Novak Djokovic y el abierto de Australia. Así lo que sucede también, bueno pues lo que pasa con Antonio Brown que ya explicó lo que sucedió de este video que no entendíamos por qué se había quitado el jersey, lo aventó y se fue en pleno partido. Bueno pues él menciona que lo quisieron obligar a jugar lesionado del tobillo, que él decía que ya no podía más y que el entrenador, el head coach del equipo de los bucaneros lo estaba obligando prácticamente Bruce Arians a que jugara y fue ahí cuando decidió irse en pleno partido, esto es lo que expone. Hay que ver que las medidas que toma también la NFL seguramente se investigará al respecto. Es lo que tenemos en Información de los Deportes, que tenga un excelente día.